Gracias, presidenta. Como decía antes, de los señores y las señoras de Vox no esperamos absolutamente nada. Así que lo que quería plantear es una reflexión. ¿Se imaginan ustedes por un momento a Macron y a Merkel pactando y blanqueando a la extrema derecha como hace aquí el Partido Popular y como hace aquí Ciudadanos con Vox? Yo creo que la respuesta es evidente y la respuesta es que no. Así que a ustedes, a la gente del Partido Popular y de Ciudadanos me quiero referir. Yo creo que harían ustedes bien en ser una derecha democrática a la europea como en Italia, como en Francia, como en Alemania, con una cultura política antifascista porque son ustedes la vergüenza de la derecha europea. Porque mientras imponer un cordón sanitario a Vox tendría que ser un consenso democrático incuestionable, ustedes están gobernando con ellos. Porque mientras ustedes acusan al resto de antidemócratas pretenden reescribir la historia resucitando la propaganda fascista, sembrando el odio y retirando los símbolos y los nombres de las calles de gente del movimiento obrero como Largo Caballero y como Andalecio Prieto. Porque mientras ustedes escandalizan con tweets sencillamente por criticar a una institución como la monarquía, ustedes quieren tumbar un gobierno elegido democráticamente en las urnas, manipulando al Poder Judicial y además utilizando a la corona. Así que yo termino con un ruego. Por favor, por favor, rompan ustedes el secuestro emocional que tienen con Vox porque les estarán haciendo un favor a ustedes mismos pero también a este país. Porque no puede ser que partidos que tendrían que ser defensores de la democracia como el Partido Popular y como Ciudadanos estén secuestrados emocionalmente por la extrema derecha y no pasa en ningún otro país de Europa. Gracias. Gracias, señor Albiac.